Descubre tu futuro. Descubre un nuevo tú. Descubre Lourdes University. Voces Latinas celebra el mes de la herencia hispana. Este segmento es patrocinado por 7 Degree Productions, la brecha de arte, diseño y entretenimiento. Hola y bienvenidos. I'm Alonso. Y Soraylin. And we are here with 7 Degree Productions in celebration of Hispanic Heritage Month. We are here to introduce a little bit about salsa dance, only here at Voces Latinas. We're going to take you through a couple of salsa essentials. The first thing to remember is that everything that you'll do will be in the rhythm of 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a comenzar con introducción de lo que es la cuenta y lo vamos a hacer con esta cuenta que te voy a decir ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Don't forget to stand with confidence. As we move through these basic steps, understand that you can use these however you like, not in any particular order, but we'll start with the side basic. No olvidemos que tenemos que posicionarnos con mucha confianza para llevar a cabo estos pasos. Vamos a empezar con un side basic para los lados. Es importante que juntemos nuestro cuerpo para que podamos realizar este paso hacia los lados. That is your side basic. Now we can take the same rhythm forward and back. Watch closely. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. That is our inline basic. I simply take my left foot forward. 1, 2, 3. My right foot backward. 5, 6, 7. Para hacer esto, simplemente lo llamamos baile en línea y tenemos que usar nuestro pie izquierdo para el frente y luego nuestro pie derecho para atrás. So if we combine those two basics, what we have is a side basic and an inline basic. Let's try both. 5, 6, side basic. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Inline 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. The last way that we're going to demonstrate how to use your salsa rhythm is in a back step. It's pretty self-explanatory. I take my left foot and I back step. Replace the weight and back to center. My right foot, same thing. Replace the weight and then we're back to center. Para hacer los pasos hacia atrás, simplemente vamos a reemplazar el peso que tenemos sobre nuestros pies. Cuando lo hacemos con la izquierda hacia atrás, cambiamos de peso y cuando lo hacemos con la derecha hacia atrás, lo mismo, cambiamos el peso y así hacemos este paso hacia atrás. Kind of like cumbia. So let's see a demonstration. Using your same rhythm, let's demonstrate our back step. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. More rotation. 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Those are your three basics. If you use those for an entire song, you'll be perfectly okay. 5, 6, 5, 6. In line. Back step. Back step. Side basic. In line. Back step. Long rotation. In line. ¡Suscríbete!